La Guardia Civil ha detenido a un joven de 26 años, vecino de San Fernando de Cádiz, como presunto autor de los delitos de abusos sexuales, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil en el marco de la operación Summer Camp, que ha desvelado la existencia de al menos 13 víctimas. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el padre de un menor de edad en dependencias de la Guardia Civil en el ejido, en Almería, en la que ponía en conocimiento de los agentes las conversaciones de claro contenido sexual mantenidas por su hijo y una persona mayor de edad a través de una aplicación de mensajería instantánea. La Guardia Civil logró identificar al hombre como la persona mayor de edad con la que el menor mantenía las conversaciones y cuyo nexo entre ambos está en un campamento de verano celebrado el pasado año en la provincia de Málaga y al que el menor acudió, siendo el ahora detenido uno de los monitores. Concretamente, el hombre que había desempeñado las funciones de auxiliar de enfermería en diversos campamentos de verano juveniles celebrados desde 2013 a 2015 y de responsable de dormitorio en campamentos en 2016, labores que usó para ganarse la confianza de los pequeños y pedirle sus teléfonos para mantener el contacto tras los campamentos. En el registro de su vivienda se han incautado de tres ordenadores y un discuadro portátil con 5.000 archivos digitales de contenido sexual entre imágenes y vídeos, siendo unos 2.000 de contenido pornográfico con menores.